¿Que la información que tiene Benedetti va a tumbar al gobierno de Petro? Lamento desilusionarlos, pero esto no es más que la dinámica propia de los socialistas y criminales. Lo que viene son más escándalos y probablemente la caída de la máscara que tiene puesta Petro hasta ahora. Vanessa Vallejo ¿Que la información que tiene Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela, va a ser un golpe mortal para la administración de Gustavo Petro y para su gobierno y que puede terminar con su gobierno? Miren, yo lamento mucho poner triste a la gente que cree eso y desilusionarlos, pero eso no va a pasar. Están subestimando a Gustavo Petro, están subestimando a un gobierno de criminales. Precisamente la información que tiene Benedetti y la información que ha salido al público confirma muchas cosas que muchos ya sabíamos, que esta gente no cumple la ley, que están en contra de la ley, que no tienen ningún problema en actuar como delincuentes porque es que son delincuentes que utilizan dinero sucio, que compran votos, que utilizan el poder del Estado para hacer lo que se les da la gana literalmente. Y salida de esa información la gente cree que al primer escándalo, a la primera pelea que se veía venir, entonces ya el gobierno se va a caer, eso no va a pasar. Ahora sí, ¿qué hay que resaltar? Dos cosas muy importantes. La primera, siempre que me preguntaban a mí qué rutas podían debilitar al gobierno de Gustavo Petro, yo decía primero la pelea interna que va a haber entre toda esta gente, porque una cosa hay que decir, no hay peleas más sangrientas en política que las peleas entre comunistas. Y esto es un gobierno de comunistas, de socialistas y de criminales, y los socialistas se matan entre ellos, literalmente se matan entre ellos. Eso es lo que muestra la historia de la política. Entonces, esto seguramente va a causar muchos problemas, no me refiero solo a Benedetti, sino a todas las peleas que ustedes van a ver de acá en adelante, porque esto va a haber mucho más. Pero no piensen que a la primera pelea y a la primera información el gobierno de Gustavo Petro se va a acabar, eso es subestimar de una manera muy grave a Petro. Y lo otro que hay que decir es que el nivel de supuesta decencia que tiene Gustavo Petro parece que se empieza a acabar muy rápido. No crean que Gustavo Petro va a salir a renunciar porque salió esta información. Y entre más vayan apareciendo este tipo de cosas, de informaciones, de escándalos, más se le va a ir cayendo la máscara a Gustavo Petro y más cercano a una tiranía, a un dictador y a un socialista totalitario, que es lo que es, la gente lo va a poder ver claramente. Entonces, contrario a lo que muchos creen, que esto puede de alguna manera agilizar un fin del gobierno de Gustavo Petro, lo que puede pasar es que puede agilizar más bien esa caída, esa máscara y ese surgimiento de lo que hay en el fondo en Gustavo Petro, que es un socialista totalitario.